Música Me atan mis manos derechas y a un tiempo me atan las izquierdas Una me tapa los ojos y otra me tapa la lengua Esta derecha me somete a los delgados Esta es la izquierda que me asfixia ante el Estado Derecha, raza, pedrega, deselizión Izquierda, toma y dignado Derecha, raza, patriarcado y santoral Izquierda, traición a la gente, desperta a los veros Derecha, no hay poca, si hay la moral Izquierda, te encuentro, pero sin el pueblo La derecha me somete a los banqueros Y la izquierda los buro canta per miedo Y están levantando el banqueo del fascismo Y esta casi va, lo mismo Derecha, lúgubre, viejo, negruta Izquierda, papas, de unicornio infantil Las dos juntitas intentando engañar Hablando de la libertad y la democracia Son solo facias Son nuestras desgracias Te juro, mi hermano Y antes de volverlo a dejar Si lo mejor no echamos malo Si lo mejor no echamos malo ¡Mamá!